Sin duda, las campañas electorales 2016 fueron las menos típicas de toda la historia de los Estados Unidos. Los resultados están por conocerse y por fin sabremos quién será el ganador. Durante el transcurso de las campañas vimos a un fin de estrellas apoyando a los candidatos, principalmente a Hillary Clinton. Pero la que estuvo al pie del cañón todo el tiempo fue Katy Perry, quien hasta hoy sigue apoyando a la candidata. Un desnudo, miles de publicaciones, usar una capa durante un concierto, pero ¿qué es lo que hizo ahora la cantante? Bueno, a través de su cuenta oficial en Instagram, Katy publicó un pequeño mensaje que esto es lo que dice. Como vimos durante el transcurso del video, todo el tiempo Katy estuvo con su cachorrito Nougat. Por último, demostrando que hasta las mascotas están con la candidata, puso junto al video, mi nombre es Nougat y apruebo este mensaje.